Una última y ya nos vamos a mimir Enseñenme a ganar Fíjate que está Muy difícil El cambio, el cambio ahora es Que no le gustó a Feli Yo veo aquí a Roxy y a Antonio Pues felices, como siempre A mi ahumadísimo Lo veo más aclimatado Yo, me está costando Pero ya le estoy agarrando el ritmo Las armas no me gustan Pero pues hago lo mejor que puedo con las que hay Está complicada, eh Siempre que esta temporada va a estar complicada Para Fortnite Mi Topia Land Y el pase de batalla solo va a durar un mes Todo el mapa es nuevo Todo el mapa es Las armas, todo es nuevo Todo es nuevo No hay habilidades Casi no encuentras recuperación Ahorita, porque obviamente es el cambio de temporada Están muy gansos Es lo que te acostumbras Ahorita estamos agarrando este lugar Como para Para aclimatarnos Pero sí Sí, sí están muy gansos Pues yo por ejemplo Ya agarré esta piedra Que está aquí Ya sé que hay tres cofres Porque ahora Encontrar un cofre Le sufres muchísimo Mi Topia Land Sufres mucho Para encontrar un cofre Pero está canijo, ¿no? Tch Tch si te fijas ya es así como que más más básico el combate ya no ya no hay espadas ni nada de esas cosas que había antes no hay nada de eso aquí había alguien antonio no lo pierdas de vista aguas que no los engañen aquí había alguien ahí está chis gansos con razón yo detectaba a alguien pero no lo veía pues sí definitivamente para pelear o escopeta o esta media distancia los snipers y siguen siendo lentos a mi parecer y pues listo es cuestión de acostumbrarse como te fue mi tópea platicando mi tópea la ni muñequita o mi muñequita como le fue la muñequita la chipilona a la más bonita la consentida Y handling lawyers pueda y y general la 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 es sea es en en ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi papá me compró mis aretes de esferas ¡Qué bonito! Bien, gracias a Dios ¡Qué bueno, mi Toblán! O sea, que bien contenta mi Ice Rocks, checa bien dónde está tu equipo, ¿eh? Porque luego te quedas solo y F Mucha actividad, mucha latencia, chavos Aquí hay gente Me da gusto a mi Toblán Mi Chipilona, mi Ice Ni la más bonita, la consentida ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! No se pierdan Antoni y Rox, no se pierdan Espera, venía malísimos, ¿por qué no puedo saltar? Ya lo vi Madres, cabrón No se pierdan No se pierden No se pierdan No, Rox, Antonio Y si se dividen, peor, eh Aguas Sí, no, Rox No, no me recuperes Pégatele, Antonio Yo entiendo, gracias por la Ahora sí que la La intención, pero Sí se tienen que pegar No, 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 no Qué difícil, sí, mi topelón Está, está complicadón Como hay mucha área abierta Y las armas no, honestamente No son muy buenas Por eso, amén Ahorita, por ejemplo, yo con las escopetas Pues, rápido Pero, pues, ve Ya ando más Ahorita Córrele, Antonio, córrele Bien, sé, Antonio Ve el Antonio carreando Ahora sí, la verdad El Antonio carrea Ahí no, ahí no Ahí no, Antonio Vete de ahí, vete de ahí Ahí acaban de revivir Eso Vete de ahí, vientos Ya no revivió el neumadísimo Ah, es que ahí acababan de revivir ahorita Por eso Gracias, Antonio El arma que más me está gustando A mi corta distancia Es esta Há, es que aquí Ah, es que aquí Es que aquí A mi corta distancia De arriba Te Cristo Ay, me corta La ¿Quéla De arriba De arriba Ya ¡Vamos! 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 Ahora te voy a subir al carrito de supermercado ¡Vamos! 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 Es un poco así, Antonio Ay, güey, el Antonio ¿Viste al Antonio ahí? Gracias, Nomadissimus y Antonio por dejarme el ítem. No te lo iba a dar, pero el Neomadissimus es demasiado generoso. Dale, chavos, quedamos 12. ¿Tú cómo ves, Nitopea? ¿Ganamos antes de irme a descansar? ¿Crees que se gane? Amway, te veo contenta. Eso me llena de alegría. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya los vi! ¡Mira! ¡Fíjate, MITOPEA! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!